Gustavo recetó la espera. El virus de la vida se expandió por todo el país y alcanzó un récord de 229 mil personas con enfermedades crónicas como el cáncer, la epilepsia y la diabetes. Por Sofía y Sánchez. Bajo el liderazgo, si es que algún día el término aplica, de un candidato eterno que prometió convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida, hoy enfrentamos un déficit de medicamentos. La salud se convirtió en un trámite adicional y los pacientes de enfermedades crónicas y complejas que durante años habían recibido sus tratamientos sin interrupciones, ahora le receta paciencia. El virus de la vida se expandió por todo el país se alcanzó un récord de 129 mil personas con enfermedades crónicas como el cáncer, la epilepsia y la diabetes, que han dejado de recibir el suministro de sus medicamentos. Para la mayoría de ellos, la interrupción de sus tratamientos es más que una molestia, es una sentencia de muerte. Solamente en la EPS Sanitas, más de 23 mil pacientes han sido afectados por retrasos en la entrega de medicamentos en los últimos meses. Sus casos no son aislados. Pamizanar denuncia que alrededor de 3 mil 800 pacientes presentan estas dificultades, y ellos se convirtieron en el reflejo de un estado que politizó la vida de sus ciudadanos. La escasez, la falta de coordinación entre EPS y el Ministerio de Salud, está llevando a esas personas y sus familias al borde del abismo. La trampa mortal radica en que las EPS no cuentan con los recursos para pagar a los laboratorios o gestionar compras de medicamentos esenciales debido a los pagos extemporáneos del gobierno, y su prioridad de resolver conflictos a kilómetros o continentes de distancia. Y a la burocracia del INVIMA, la aprobación de medicamentos puede tardar hasta 36 meses. Y cuando los pacientes, que ya no esperan curas sino milagros, sus familias o los médicos alzan la voz para pedir una solución urgente, obtienen, con suerte, un largo silencio. Si no, se topan con los insultos de las bodegas defensoras del cambio. Aquí no hay un déficit de medicamentos, sino de humanidad y sobre todo de gobierno. Y llegamos al punto donde la única cura es la paciencia, si sobrevives.